Hola chicos, hoy vamos a hablar de la regla ortográfica M antes de B, M antes de P. M antes de P se escribe M. Ejemplo, lámpara, campamento, compás, trompa, campana, pamplona, campo, cumpleaños. Antes de B se escribe M. Ejemplos, combate, cambio, temblar, bombo, ambulancia, trombón, bombero, hamburguesa. Ejemplo, cuando encendimos la lámpara del campamento se notó un cambio gigante. Cuando Alejandro empezó a utilizar el compás, de repente comenzó a temblar. Ahora chicos, vamos a hacer estos dos ejercicios muy sencillos. El primero dice, completa las frases con los nombres de los dibujos. Nos fijamos en los dibujos y la primera oración dice, la de la iglesia. ¿Qué será? Muy bien, la campana de la iglesia. Vamos con el siguiente. La del explorador. ¡Fantástico! La cantimplora del explorador. Siguiente. El de la fiesta. Este es un poco más difícil. Genial, el champán de la fiesta. Último. La puede explotar. Fácil, ¿verdad? Genial. La bomba puede explotar. ¡Fantástico! Sé que lo habéis hecho súper bien. Ahora vamos con el ejercicio número dos. Di cómo es y luego copia. La bombilla es... Grande, pequeña, amarilla, roja, azul... La gamba es... Pequeña, grande, roja, blanca... El hombre es... Alto, bajo... La empanadilla es... Sabrosa, grande, pequeña... Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho. Las profes y yo os mandamos muchos besos. ¡Adiós! ¡Adiós!